El huracán Laura de categoría 4 tocó tierra cerca de Cameron en el suroeste de Luisiana durante la madrugada del jueves 27 de agosto de 2020, con vientos máximos sostenidos de 241 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 220 kilómetros por hora, casi llegando al umbral de un huracán de categoría 5 en la escala Zafir-Simpson. Se registraron mareas de tormenta catastróficas, vientos extremos e inundaciones repentinas que continúan ocurriendo en partes de Luisiana. La poderosa tormenta de categoría 4 tocó tierra a la una de la madrugada del jueves, con los vientos más fuertes no registrados en Luisiana, desde el huracán Last Island del año 1856, indicó el Servicio Meteorológico Nacional. Los medios informaron que más de medio millón de residentes quedaron sin electricidad. Las autoridades advirtieron que la tormenta podría ser capaz de provocar severos daños materiales e incluso destruir viviendas. Además, se indicó que las inundaciones podrían penetrar hasta 200 millas tierra adentro. El huracán tocó tierra cerca del pequeño pueblo de Cameron, a unas 30 millas de la frontera con Texas. Según los medios, funcionarios fueron de puerta en puerta exhortando a la gente a que huyera del camino de la tormenta en medio de temores de inundaciones repentinas severas. Más de 500 mil viviendas y negocios se quedaron sin electricidad en Texas y Luisiana. Los vientos extremos causaron estragos en la ciudad de Lake Charles, en Luisiana. Se observaron escombros, árboles arrancados y viviendas colapsadas, además de otros daños estructurales en recintos públicos como el Hospital St. Patrick. David Roth, del Servicio Meteorológico, dijo que esta es una de las tormentas más fuertes que ha impactado en esta sección de la costa del Golfo. Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que las grandes evacuaciones que se llevaron a cabo a lo largo de la costa de Texas antes del huracán, sin duda alguna, salvaron vidas. Actualmente, el huracán se encuentra debilitado a categoría 2 y seguirá perdiendo fuerza mientras avance por tierra adentro. Sin embargo, sigue siendo potencialmente peligroso. Se estima que Laura se mueva a través del suroeste de Luisiana y luego seguirá su paso hacia el norte. Se pronostica que el centro de Laura se moverá sobre Arkansas esta noche y sobre la mitad del Valle de Mississippi, llegando a los estados del Atlántico Medio el viernes y el sábado. Se emitieron alertas de inundaciones repentinas para gran parte de Arkansas. Los meteorólogos afirmaron que las fuertes lluvias podrían trasladarse a partes de Missouri, Tennessee y Kentucky desde el viernes y sábado 28 y 29 de agosto. Entre tanto, la costa del Golfo continúa enfrentando marejadas ciclónicas e inundaciones repentinas costeras. El Centro Nacional de Huracanes no descartó la formación de tornados destructivos. Laura es la séptima tormenta con nombre que toca tierra en los Estados Unidos continentales en 2020, rompiendo el antiguo récord de seis tormentas con nombre que tocaron tierra a fines de agosto en los años 1886 y 1916. También es el séptimo huracán importante, mayor de categoría 3 que golpea el estado de Luciana durante agosto, desde que comenzaron los registros en 1851. La temporada de tormentas del Atlántico de 2020, que se extiende hasta noviembre, podría ser una de las más agitadas, dado que el Centro Nacional de Huracanes pronosticó que hasta 25 tormentas con nombre se desarrollarían. Laura es la dúo décima hasta ahora. Seguiremos informando.